Alzar las manos Alzar las manos Y alabarle Como niños del Señor Dios dijo a Noé Construye una barca Dios dijo a Noé Construye una barca Echa toda ella De madera Como niños del Señor Los animalitos Tuvieron de dos en dos Los animalitos Tuvieron de dos en dos Elefantes Y canguros Como niños del Señor Los animalitos Tuvieron de dos en dos Los animalitos Tuvieron de dos en dos Hormilitas Y jirafas Y jirafas Como niños del Señor Los animalitos Tuvieron de dos en dos Los animalitos Tuvieron de dos en dos Periquitos Y perritos Como niños del Señor Los animalitos Tuvieron de dos en dos Los animalitos Tuvieron de dos en dos Los animalitos Tuvieron de dos en dos Tuvieron de dos en dos Los animalitos Tuvieron de dos en dos Los animalitos Tuvieron de dos en dos Salzar las manos Y darle la gloria a Dios Salzar las manos Y alabarle como niños del Señor Dios dijo a Noé Construyó una barca Construyó una barca Dios dijo a Noé Construyó una barca Echa toda ella De madera como niños del Señor Si tú vas al cielo Primero que yo Si tú vas al cielo Primero que yo Dile a todos el sol Angelitos que también Yo iré ¡Adiós!